En un mundo en el que el agua potable es un recurso cada vez más escaso y valioso, hay una empresa especialmente dedicada a velar por su almacenamiento y protección. Una empresa innovadora y responsable, que ha construido su liderazgo regional a partir de la más amplia diversidad de productos, para satisfacer las necesidades de los mercados de la construcción, la agricultura y la industria. Rotoplas, una compañía que se ha fijado como misión que la gente tenga más y mejor agua, a través de una solución integral en su manejo y cuidado. Fundada a inicios de la década del 70 en México, Rotoplas consolidó rápidamente su presencia regional hasta alcanzar en la actualidad 15 plantas y centros de distribución en México, Centroamérica, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina. En 1997, Grupo Rotoplas llegó al país con el fin de liderar el mercado local a través de productos y servicios del más alto nivel internacional. Hoy, desde su planta ubicada en el Parque Industrial Pilar, provincia de Buenos Aires, y gracias a una importante red de distribuidores a los que abastece con flota propia en todo el país, Grupo Rotoplas brinda soluciones de avanzada para los exigentes mercados de la construcción, la industria y el agro. Su amplia línea de producción abarca tanques domiciliarios, cisternas, accesorios, filtros, ingeniería, y agro. De esta manera, Grupo Rotoplas investiga, desarrolla e innova constantemente para introducir en cada nicho de mercado productos de alta gama que anticipan las necesidades de un mundo cada vez más exigente y sofisticado. Cumple así con el importante desafío de ayudar a proteger el medio ambiente a través de un manejo responsable del agua que involucra tecnología, talento humano, vocación de servicio y compromiso con la calidad de vida de la actual y las futuras generaciones. Liderazgo regional, servicio profesional, desarrollo tecnológico, tres claves que explican el pasado, el presente y el futuro de Grupo Rotoplast, más y mejor agua.